A continuación, la experiencia en vida, la opinión de alguien que sí sabe de cruceros. Es más, déjeme decir una cosa, cualquier barco de esos, tiene 600 mil turistas. ¿Es cierto o no que solo el 1% de los turistas salen a conocer la ciudad cuando llega el barco a cualquier puerto del país? ¿Es sencillo? Y ya, fíjate que cuando los cruceros de este muelle, el que está aquí, llegan, la gente se baja a pie del barco. De hecho, yo soy crucerista, el crucerismo es como una especialidad. Yo soy crucerista, el crucerista generalmente, primero no va a hoteles, no va a playa porque tiene un hotel de 7 estrellas, que es el propio barco. Usualmente lo que hace es que se van los ríos, se van los campos, pero sobre todo se interna la ciudad. Y por eso generalmente el crucero llega al muelle temprano de la mañana y suelta a la gente. Y generalmente se van en la noche y hacen navegación durante la noche. Para que eso sea, en el pueblo que dijo eso, yo le pediría, le sugeriría que revise las estadísticas o no ha venido aquí. ¿Cuántos pasajeros que trae el barco? No, ese crucero trajo 4.161. Y de tripulantes trajo 1.336. ¿Y cuántas personas de esos salen al parque, a los restaurantes y a los sitios de Quiovero? Eso depende. De 4.000, más de 3.000 turistas salieron a la ciudad, a los diferentes lugares, centro histórico, la Mahagua, teleférico, la playa. ¿Y usted dice que cerca del 75% de los turistas salen? Más o menos, el 75%. Porque también hay turistas esos que van a Ruperón, a Finlandia, van a Punta Rusia. Pero hubo un comunicador nacional que estaba hablando, como que el 1% era que salía nada más del barco. No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Sale más del 75%. Aquí viene un barco que sale como el 90%. El barco de esos que se quedan vacíos. Lo que pasa es que si él dijo el 1%, se refirió quizá a esta puerta. Pero los que salen montados en Guagua de esa grande también están saliendo. No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. De esos cruceros, el 75% a 80%, dependiendo del crucero. ¿Cómo cuántos turistas salen del barco, más o menos? ¿Qué porcentaje de turistas salen del barco, más o menos? Normalmente, el que trae 5.000 salen a la ciudad, unos 3.500 o 4.000 salen a la ciudad. Además, se quedan en el área. Más del 70% salen. Más del 70% sí salen. Sí, un comunicador amigo que salía del 1%. No, sale más del 30% a la ciudad y diferentes discusiones. Muchas gracias. El Ministerio del Turismo esta semana estaba apuntando que más de 4 millones de turistas en lo que va de año han visitado la República Dominicana. Y ese comunicador dijo como que había que descontar el 99% de los turistas que vienen en barco porque no vienen a conocer porque se quedan comiendo y en el barco. Bueno, déjeme decirle una cosa. Quizás se quiso referir a los cruceristas que vienen por Maimón porque eso sí tienen, desde mi punto de vista, es una crítica formal que le hago a los que vienen por Maimón o a la línea de cruceros que vienen por Maimón porque ellos tienen mucho monopolio. Ellos generalmente no sueltan al turista. Diferentes, por ejemplo, a Royal Caribbean o los que vienen por este muelle de la ciudad que sueltan al turista para que se desplace. Que además generalmente turistas de crucero andan en el pueblo. Es más, déjeme decirle una cosa. O sea, cualquier barco de esos, viene 600 mil turistas. Eso significa que si bajan 400 mil, ya en uno solo, te da 400 mil personas. Eso yo no me parece que tenga ningún sentido. A menos que tenga un conflicto de intereses, ¿quién dijo eso? Sí, a veces hay intereses y como que hay envidia a veces de que un gobierno logró mejores resultados que otro. Más que envidia, conflicto de intereses políticos. También. O admiración con rabia, porque déjeme decirle una cosa. ¿Admiración con rabia? Sí, eso es admiración con pique. Sí, porque déjeme decirle una cosa. Puerto Plata arrancó por este muelle. O sea, el turismo de Puerto Plata comenzó por ahí. Yo soy oriundo de aquí y sé lo que le estoy diciendo. Después vino Playa Dorada, después vino el hotel todo incluido que mató el turismo en la ciudad. Si ahora retomaron los cruceros, pues aplauso, porque ese es el turismo que generalmente invierte en la ciudad. Hay cruceros de esos que salen, por no decir 100%, el 90, 95% salen. Eso no es cierto. Porque nosotros que manejamos esto aquí, estamos aquí, vemos la salida. Y esas guaguas grandes salen hasta 15, 20, 30 guaguas de esas. Y es del barco que están saliendo. ¿Y nadie va a venir a un barco a quedarse guardado en el barco en la situación? No, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Siempre salen, siempre salen. Es del 75 al 80%, dependiendo del crucero. Muchísimas gracias. Sí, hubo un comunicador en la Z101 que se refirió a que los cruceristas solamente el 1% salen a la calle de la ciudad. Es lo que generalmente el crucerista que instituto es un turismo especial, el crucerismo. Es más, eso es una pasión. Yo he montado muchísimos cruceros. He andado incluso en casi todos los países del Caribe en cruceros, incluyendo una islita que tiene en Caribe, en Haití. Dicen que te van a llevar a Haití, pero no es Haití, sino una islita que tienen ahí rentada. ¿Algún llamado a los comunicadores que muestran ese tipo de...? Mire, yo lo que sugiero es que se haga comunicación responsable. Cuando uno hace comunicación, no solo estás hablando para ti, estás hablando para mucha gente que cree en ti. Y no es bueno empeñar la credibilidad porque eso es lo que generalmente es afecto. El que dijo eso no ha venido a Puerto Plata. O está obedeciendo a conflictos de intereses, sea incluso de competencias. Porque déjeme decirle una cosa. Rainieri es de aquí, de Puerto Plata, y él fue el mentor de Punta Cana. Pero déjeme decirle, yo pienso que las cosas han cambiado después que el turismo se reanimó aquí en Puerto Plata. Incluyendo el turismo interno. Antes era solo para las terrenas y para Punta Cana. La gente está viniendo, los dominicanos están haciendo turismo interno aquí en Puerto Plata. Como consecuencia del turismo externo que viene por los cruceros. Lo único malo de cruceros de aquí, que vienen aquí, que no toman turistas. Solamente traen turistas y luego se van. Y uno no puede abordar el barco así, como se hace en los romanos. Y se hacía también en el muelle turístico de la ciudad colonial. Lo que pasa es que ya es un tema de la línea de cruceros. Pero yo mismo abordé en una ocasión en la romana, abordé en otra ocasión ahí en la capital. Pero ya los de la capital lo están abordando. Parece que fue un problema de criterio. Pero en ese sentido sí me parece interesante. Que la gente pueda abordar aquí. Porque eso va a implicar que en otros países del Caribe vengan aquí. Que les es más fácil que ir a Miami. Por ejemplo, si tú vas a Miami, tienes que tener visa americana. Si es en una isla del Caribe, muchas de ellas no se requieren visa americana. Sería una gran facilidad. Seguro una gran facilidad. Le agradezco muchísimo su atención. La experiencia en vida. La opinión de alguien que sí sabe de cruceros. La opinión de alguien que sí sabe de cruceros.